Bueno mi gente y les tenemos noticias del momento, noticias solo para ustedes, para que estén informados con todo lo que está aconteciendo en Venezuela y el mundo y es que a estas horas de la mañana, de la tarde, de la noche, de la madrugada, de la hora que me estén escuchando es bueno saber todo lo que está pasando en Venezuela y el mundo hace un rato traíamos una noticia que ya la compartimos, que va a salir en cualquier momento aquí arribita en nuestras pestañas pero en este momento traemos una noticia que está dando la vuelta y es de nuestro país Venezuela internamente que dicen estos personajes, los de Miraflores y todo su grupo, su organización, que fue ellos quienes lograron esta meta y bueno, ustedes saben que todos estos personajes en todo momento viven diciendo cosas que hacen y que no hacen de igual manera, muchos no les creemos, otros les creemos y así, así van las noticias pero lo que causa en estos momentos la noticia es que tanto el Coquito que ya hemos escuchado de él y su sinfín de historias historias fantásticas que ha hecho tanto en nuestro país como cuando se fue y ahora regresó también tenemos al conejito sí señoras y señores, pero qué pasó durante horas de la mañana del día hoy ocho martes durante el día hoy ocho martes para que sepas todo lo que está pasando hoy febrero y es que tanto el Coquito que es el que vemos en las imágenes y el conejito ya se fueron ya no están ya no son parte de esta historia del ilegítimo que él siempre había hablado de todos ellos y él fue el que él mismo le dio todos esos juguetes y la administración anterior les dieron todos esos juguetes no hay que negar esto de los juguetes con los cuales jugaba el conejito y el Coquito pero esto se los tengo que compartir de esta manera para que sepan cómo están pasando las cosas y aseguraron varios periodistas de nuestro país Venezuela fuentes y demás quienes precisaron esto que les estamos contando que ya no están que ya no son parte de esta historia todos conocemos de dónde son de allá de la 905 y todos estos personajes ya me imagino al ilegítimo diciendo no que fue por ellos por sus grupos que se hizo lo que se tenía que hacer se logró dar con su lugar y su paradero del conejito y del Coquito y de todas estas personajes que ellos viven anunciando diciendo que son los que están en la jugada pero sigue aún porque esto no ha acabado aquí porque esto tiene más de dónde correr o de dónde buscar porque sigue la búsqueda de varios personajes entre ellos el señor que vamos a escuchar que vemos en las imágenes el señor Ruiz el señor Calderón que es el Bumpy como le dicen el Bumpy y sus compañeros habían durado ya mucho ahora están bailando donde estén bailando pero no sólo él faltan varios más dice la noticia y esto se los quería compartir a estas horas del día para que sepamos todo lo que está aconteciendo en nuestro país Venezuela y el mundo una noticia cortica una historia cortica una serie cortica que les acabo de compartir espero te guste la compartas la multiplicas la extiendes gracias por llegar hasta este punto y tenemos la frase del día que tiene que ver con los detalles de la vida con los problemas de la vida que muchas personas viven diciendo ojalá no tuviéramos problemas pero hasta la última persona de este mundo tiene un inconveniente tiene una circunstancia o tiene un problema porque sea como sea siempre hay algo y como siempre hay algo también ese algo pasará y es lo que les quiero compartir en este momento muchas veces creemos que la felicidad sería la ausencia del problema pero realmente es la capacidad de lidiar con los detalles y los problemas de la vida la capacidad de lidiar de coronar de conquistar los detalles de la vida una frase que nos recuerda que lo positivo se extrae del control que ganamos sobre las cosas sobre los detalles las dificultades y demás esa es la frase para este momento para estas horas del día gracias por compartir multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima gracias Gracias por ver el video.